¡Hola, malineros! Muchas gracias por estar aquí un vídeo más y si de nuevo, ¡Bienvenido! Hoy os traigo una serie de juegos caseros para jugar con vuestro perro. Juegos para trabajar el olfato, la resolución de problemas, la velocidad de reacción y para aumentar vuestro vínculo. Además, son juegos muy divertidos que cansarán mucho a tu perro. Así que quédate que comenzamos. A continuación, vamos a comenzar con el juego que hemos titulado Atrapa la salchicha. En este juego, el jugador deberá atrapar la salchicha de unos orificios que hemos realizado en una madera. La salchicha estará en continuo movimiento, por lo que el perro debe ser muy rápido para alcanzarla. Si tienes solo un perro, puedes jugar con él solo, pero si tienes dos, lo suyo es que jueguen juntos porque será mucho más divertido. A continuación, vais a ver a la familia Malinois compitiendo. ¿Quién ganará? Atrapa la salchicha. Muy buenas a todos y bienvenidos a esta retransmisión en directo. Les recordamos a todos nuestros oyentes que el tablero consta de un panel de 50 x 50 cm con un total de 16 agujeros, es decir, tamaño olímpico. Aquí vemos a los contendientes. Airon el veterano y Dora joven y vigorosa. Veremos a ver qué tal. Empieza el partido. Sale Airon. Está a la derecha, no sabemos por qué. Dora está ya muy activa. Primer punto para Dora. Dora sigue. Airon está en la reserva. No sabemos. Dora ha anotado el segundo. Intenta acceder por una zona prohibida al terreno del juego y Airon aprovecha para ponerse activo. Dora está despistado. Airon ha sacado una salchicha completa. Se lleva un punto. Dora sigue, pero Airon ya está ocupando la posición. Ha vuelto la actividad. Dora lo retoma. Airon, otro punto para Airon. Dora sigue. Dora, Dora, Airon. No sabemos quién se... Dora. Ese para quién ha sido. Para nadie. Ese para Dora. Dora ha remontado. Van dos... ¡Oh! ¡Oh! Dora se ha despistado. Airon lo ha aprovechado y acaba de anotar dos puntos. Creemos que esta es la última salchicha. Recordemos que están jugando un total de cuatro salchichas. Vamos a ver. Vamos a ver. Dora, Dora. Se lleva otra. Se lleva otra. Airon. Airon empata. Este es el último punto. El último punto. A ver. Dora lo intenta. Dora lo intenta. No. Airon. Dora. Airon. 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 Airon anota el quinto punto. Y la última salchicha se ha acabado. Airon ha ganado. 5-4. Los siguientes contrincantes son Marina contra Takeo. Joven y pequeña contra grande y vigoroso. Veremos a ver cómo acaba el partido. Empieza los dos jugadores. Están bien situados. La primer punto. La primera salchicha para Takeo. Marina. Marina intenta. Pero no. Se escapa. Está muy rápida esa salchicha. Y Takeo aprovecha el despiste. ¡Oh! Marina. Marina. Marina anota el segundo empate a dos. Marina lo intenta. Takeo. Lucha. Marina ya ha llevado un trocito. Le dan un punto. Takeo. Sí. Takeo captura a otras salchicha. Van 3-3. Este partido está muy reñido. ¡Uy! Qué alta esa. Pero Marina se ha lanzado. Está muy, muy rápida. Veremos a ver. Takeo también lo intenta. La salchicha aparece. Se está acostando. Sí, sí. Ha anotado un punto. Otro. Otro. Dos puntos. Marina 5. Takeo 3. Y acaba el partido. Marina ha ganado. Gran partido de Marina. Bien, estamos en la final. Marina contra Iron. Dos grandes jugadores y expertos en el atrapa a la salchicha. Vale, empieza el partido. Marina está un poco distraída. Cosa que Iron no duda en aprovechar y se posiciona de una forma más correcta en el campo de juego. Aún está la cosa reñida porque van 1-0. Está la cosa muy tranquila. Marina no sabemos qué está haciendo. Estará pensando en alguna estrategia. ¡Ay! Aprovecha, aprovecha. Vale, estaba atenta. Eso es lo que... ¡Ay! Marina se posiciona de centro. Dos puntos. Mala Marina. Iron lleva uno. Iron se ha despistado un poco. Ahora Marina aprovecha ese despiste. Marina, Marina. 3-1. 3-1. Un punto para Marina. Veamos a ver. Marina está despistada. Iron acaba de coger posición. Dos puntos para Iron y Iron aprovecha que Marina está despistada y empata. Iron está como loco. Se nota que tiene mucha, mucha, mucha ansia por coger esas salchichas. Pero Marina... Marina atrapa. Marina, Marina parece despistada pero está muy atenta. Observa. No se gasta la energía. Iron, 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 Iron. 4-3. ¡Uy! Esa salchicha aquí para quién ha sido. No lo sabemos. Ahí están luchando por ella. Van 4-4. 4-4. Siguen empate. Veremos a ver a Iron. Marina está muy observadora pero no. 5. Iron, Iron ha llegado a 5 y gana el partido. Ahí está Iron con su copa. Ahora os mostramos otro juego también muy divertido que hemos titulado los 100 metros premios. En este juego el jugador deberá comerse todos los premios de la hilera sin dejar ninguno y el que lo haga más rápido ganará. Además es muy importante no acceder a la zona del contrincante. Pero si tienes solo un perro también puedes hacerlo con un cronómetro. A continuación también vais a ver a la familia Marina compitiendo. ¿Quién creéis que será más rápido? Y comienza la carrera de premios. En esta competición lo importante es comer todos los premios que están en cada carril. Es decir, no importa el primero que llegue al final sino el primero que come todos sus premios. Veremos a ver a continuación quiénes son los primeros participantes. Son Takeo y Iron, los machos fuertes y grandes. Vamos a ver, esta competición promete muchísimo. Y empieza, empieza, empieza. Ahí está. Iron empieza con muchísima ansia. Takeo parece ser que va un poquito más controlando aunque ambos se están dejando premios. Iron está a toda mecha. Ahí va, ahí va, va dejando algunos premios. Takeo parece ser que se ha concentrado y va uno por uno. Los ritmos son diferentes. Pero Takeo va muy concentrado. Él no deja ninguno atrás. Iron está dejando y vuelve a ver si esta estrategia le resulta efecto. Recordemos a los espectadores que no deben sobrepasar, pasar los conos e invadir el carril. Contrario, Iron ha finalizado. Takeo parece ser que finaliza también. Vamos a ver qué pasa. Iron, oh, oh, oh. Iron ha atravesado los conos. No sabemos pero por qué está haciendo esto ahí. Aquí, aquí, sí, 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 sí. Claramente vemos a Iron que está ingiriendo los premios del carril de Takeo. Los jueces se han reunido, están derrimiendo. Veremos el resultado en breve. Sí, sí, sí. Confirman que le dan el primer premio a Takeo. Takeo ha ganado. Bien, siguiente carrera. Marina contra Iron. Juventud contra Veteranía. Veremos a ver cómo va esta carrera. Iron va a toda mecha. Marina también. Marina vuelve atrás. Eso es malo. Porque Marina, Marina, no, no. Marina, Marina roba. Ha invadido el carril. Ahí lo vemos. Ahí creo que los jueces no van a tener indulgencia. Van a sancionarla y van a darle la carrera a Iron. Vemos claramente como Marina el ansia viva le ha podido y ha intentado robarle todos los premios a Iron. Efectivamente, Iron gana la carrera. Bien, siguiente carrera. Dora y Iron. Dora, recuerden que su apodo es Dora devoradora. Veremos si lo demuestra. Iron empieza, ha empezado muy, muy fuerte. Como siempre, se está dejando algunos premios. Dora va dejando también un poco. La ansiedad les puede. Iron está ahora muy, muy, muy bien. Está limpiando muy bien su carril. Dora y Iron van a llegar casi, casi, casi. Dora invade. No. Dora, 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 Dora. Penalizada Dora por haber invadido el carril. Se ha dejado algunos premios atrás. Busca y, lógicamente, los jueces dan la victoria a Iron. Y ahora os enseñaremos otro juego mucho más fácil. Es tan simple como coger un yogur natural, recuerda el natural sin azúcares añadidos y dárselo a tu perro. A continuación, os dejo con la familia Malinois. ¿Quién creéis que ganará? De nuevo, retransmitiendo con vosotros la competición del yogur. Primer participante, veremos a ver quién compite. Marina, dulce y chiquitita contra Iron, veterano ya de estas competiciones. Veremos a ver. Empieza, empieza ya, sí, empieza ya. Cada uno está en su yogur muy concentrado. Marina es un poco más pequeña, pero adopta una muy buena posición. Ahí vemos cómo tiene la pata levantada para llegar al yogur de forma correcta. Iron está un poco ansioso, vierte un poquito, está vertiendo un poco cantidad, pero bueno, los dos están muy concentrados. Sigue, sigue. Ahí le dan. Le meten al litro. Qué gran velocidad de lengua, cómo entra y cómo sale por el yogurillo. Vamos, vamos. Venga, ánimo, Marina y Iron. Vamos a ver. No se sabe nada todavía. Los dos están muy, muy concentrados. No respiran, no pausan. Están dándolo todo para ver quién es el que se come todo el interior del yogur. Vamos a ver. Siguen, siguen, siguen. Ya el calzacio. Vamos, van a mostrar los yogures. Vemos claramente cómo Iron ha comido muchísima más cantidad que Marina. Y el premio se lo lleva Iron. Iron vence. Muy bien, Iron. Bien, en la siguiente competición tenemos a Takeo contra Dora. Macho grande contra hembra devoradora. Veremos a ver qué tal. Me dicen que Takeo ha entrenado durante todo el año. Veremos a ver. Los dos se posicionan. Están ahí comiendo yogur. Takeo tiene una posición de pie. Dora está sentada. Cada uno tiene sus técnicas. Dora está virtiendo un poco de yogur. Ahí lo vemos claramente. Pero bueno, no importa. Le dan al nitro. Ahí vamos. Está muy, 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 muy concentrado. No respiran, no pausa. Ahí vemos Dora. Se ha despistado un poco. Se le ha caído el yogur y ha intentado cogerlo. Veremos a ver. Veremos a ver. Siguen, 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 siguen. Vamos, vamos, vamos. Ánimo, ánimo. Takeo ha finalizado. Parece ser que sí. Dora aún tiene un poco. Vamos, vamos. Y efectivamente, Takeo ha finalizado. Tiene ansiedad por seguir comiendo. Intenta comerse de Dora, pero sí. Le dan el primer puesto a Takeo. Takeo se ha comido todo el yogur en un tiempo récord. Muy bien, Takeo. Siguiente competición. Tenemos a Takeo contra Iron. Uh, esta competición promete. Dos veteranos. Lengua grande. Empieza la competición. Los dos adoptan una posición de sentado. Takeo ha cambiado la estrategia esta vez. Recordemos que antes empezó en de pie. Están los dos devorando. Cuidado, están vertiendo un poco. Iron creo que está un poco despistado y vierte bastante cantidad. Tiene nervios, lógicamente. Takeo es un gran aspecto en comer yogures. Ahí vemos. Le han metido al nitro. Vamos a ver qué tal. Están devorando. Es que no paran. Dios mío, cómo se nota que esto es un nivel de olímpico. Campeonato olímpico. Ahí vemos. ¡Madre mía! ¡Qué velocidad! ¡Qué velocidad! Takeo ha finalizado. Takeo ha finalizado y ha arrasado contra Iron. Takeo es el campeón indiscutible en comer yogur. Muy bien, Takeo. Sigue así. Tu entrenamiento ha valido la pena. Bueno, bueno. ¿Habéis acertado alguna previsión de ganador? Espero que sí. Pues estos son los tres juegos que vamos a enseñaros hoy para hacer de vuestro perro un perro mucho más rápido e inteligente. Si te ha gustado el vídeo no te olvides de darle a like para que yo lo sepa. Y si tienes algún comentario comenta y comenta si has acertado con el ganador. Y si aún no estás suscrito te animo a te suscribas al canal para que puedas aprender mucho más. Y antes de despedirnos hoy saludamos a nuestros seguidores a Realta y a Polo, a Noemí, Dogi y Caixa, a Óscar y Massimus y a Santiago y Kaili. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!